Música Vale, sopealo ahí que llegamos tarde. Me parece que ya llegamos tarde. En nuestra carrera hacemos esto. ¿Qué? ¿Llegamos tarde? No, hacemos comunicación institucional. ¡Ay, colguen, chicos! ¡Suscríbete al canal! Música Primero empezamos, lo mandaron con pintura. Porque entramos dos primeras, que fue mi tía y yo. Y entramos a la pintura, lo mandaron. Tuvimos 15 días, 20 de pintura. Después lo empezaron a mandar a hacer pastinado, retoque. Cosas así, detalles de revoque, ¿viste? Lo largamos así a... Yo tenía noción, por ahí veía a alguien que cosía. Soy muy metereta, me gusta observar. Bueno, yo me llamo Mercedes Cafupán, tengo 44 años y trabajo en la construcción. Viene el capatá y nos enseña cuánta cantidad de agua, cuánto de esto, cuánto de aquello. Aparte, mi compañera también ya sabía, ¿viste? Algo de eso, así que ella también me iba explicando. Yo como que ando atrás de ella, ¿viste? Porque ella como que sabe un poco más que yo. Yo no. Así que yo siempre atrás de ella. Yo me llamo Hilda Natalia Cafupán. Soy una obrera. Antes mirábamos, ocupamos a alguien. Ahora no, vamos y lo hacemos. Nosotros decimos, mire, ¿esto está bien así o nosotros lo vemos mal? Porque para nosotros esto tendría que estar así. Y ellos vienen y dicen, no, está mal. Está mal. Bueno, voy a buscar a algunos muchachos que van a arreglar. O si no, nosotras mismas, nada más. El capatá por ahí dice, ¿ustedes están cansadas? ¿Es a las 3, 3 y media? Tómese unos matecitos o algo, ¿viste? Yo hoy por hoy me siento bien. Yo antes mi marido estaba pegando un ladillo. Yo me sentaba así como estoy ahora y lo miraba. No era capaz de alcanzar un ladrillo a mi marido cuando estábamos levantando la casa, ¿viste? He trabajado en estación de servicio, atención al público, el restaurante, el hermoso, ¿viste? Siempre hay que estar juntas entre hombres y mujeres. Y eso es lo que yo siempre fui acostumbrada. Y ahora acá, ¿viste? Hago algunos trabajos. Yo, por ejemplo, si me dicen, andá y cortá una chapa con una cosa, yo les voy a animar. Voy a tener que ir y animarme a hacer las cosas que tengo que hacer. Trabajé en un corralobo en construcción. Tenía, siempre fue los trabajos que yo he tenido. Yo empecé a los 13 años a trabajar. Desde niñera, servicio doméstico, después atención al público. Y así pasó. Hasta que después tuve mi hija, que ahora tiene 23 años. Y siempre la crié así, trabajando. Sí, las mujeres también somos capaces de hacer cosas. Bueno, yo ahora me estoy dando cuenta. Mirá, con los 48 años me estoy dando cuenta que las mujeres también, porque yo, como ya te dije, yo antes no... Ni siquiera de servicio doméstico ni niñera nunca trabajé, ¿viste? Vos me decís ahora, si trabajé yo, te digo, la verdad que nunca, jamás trabajé. Y para mí esto es nuevo. Distinto trabajo, pero siempre estuve, subí ese el rol de papá y mamá. Y para ella hay algo común. Pero esto es la primera vez. Dice, qué guapa mi madre. Dice, qué guapa. Más que nada los fines de semana, ¿viste? Porque yo los días de cosas, yo, ¿viste? Con mi colita me voy a gimnasia y los fines de semana, sí. Yo me plancho el pelo, me llego, me plancho el pelo, me arreglo, me pinto. Tengo que irme a la peluquería, me voy a la peluquería. Tengo que hacer muchas cosas, ¿viste? Hago muchas cosas para eso. Pero yo me sigo arreglando, me sigo pintando, me tengo que ir a... Salgo en un evento, soy la chica esa que... De siempre. Bueno, cuando tenemos un rato tranquila con ella, por ahí, como ella no está con la estima por ahí un poquito baja, yo agarro la escoba, como se llama esta metabarría y tenemos la radio prendida, yo por ahí me pongo a bailar un poco. Me le pongo a bailar o le pongo a hablarle algo y ella como que se, ¿viste? Se le levanta el ánimo, charlamos. Jóremos un poco, entre nosotros, como estamos solas, tal, así que hacemos eso. Ahora tengo tiempo para capacitarme. Antes los trabajos que yo tenía, eran muy esclavizados. ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias por ver el video.